Nos hemos convocado para contarles las actividades que estamos llevando adelante desde la dirección, esto en el marco de nuestro eje central, que es justamente educar para el consumo. Nosotros entendemos que si educamos para el consumo, vamos a prevenir las vulneraciones a los derechos de los consumidores y usuarios, y para ello estamos desarrollando diversas actividades con distintos rangos etarios. Por ejemplo, tenemos Defensa del Consumidor en tu escuela, donde estamos visitando distintas localidades de la provincia, educando chicos de quinto y sexto año, la verdad con una respuesta muy buena de ellos, que se notan que están muy interesados. También estamos con Defensa del Consumidor en tu barrio, donde estamos yendo todas las semanas a distintos puntos, localidades estratégicas de la provincia, nos acercamos con nuestras oficinas, los vecinos, los informamos, los asesoramos, y también estamos acercándole a los comerciantes el tema del libro de quejas, para que puedan renovarlo, no se tengan que ir hasta el Ayacucho, sino que, por ejemplo, mañana, pasado mañana, vamos a estar en la ciudad de La Punta. Vayan todos los comerciantes que quieran y que necesiten renovar su libro de quejas a la municipalidad de La Punta, y vamos a estar ahí renovando estos libros de quejas. Y la tercera actividad que hemos incorporado, que también es dentro del marco de este eje central, que es Educar para el Consumo, es con respecto a los adultos mayores. La verdad es que desde las direcciones estábamos alarmados por la cantidad de denuncias que recibíamos de este rango, de esta gente, de estas personas que son hipervulnerables, que son los jubilados. Entonces, entendimos que debíamos salir a capacitarlos y ayudarlos para que ellos no se vean defraudados o vulnerados. Así que empezamos con esta capacitación y que tuvimos muy buena convocatoria desde la semana pasada. La semana pasada estuvimos en el Centro de Jubilados de la provincia, que tuvo una gran convocatoria. Interactuamos con los vecinos. Y después, ayer estuvimos también en el de Nación, en el Centro de Jubilados de Nación. Y aprovecho ahora para invitar a todos aquellos jubilados que quieran para sumarse a las posteriores capacitaciones que vamos a hacer. La semana que viene vamos a estar en la calle Valcarce. Creo que es un centro jubilado de los amigos abuelos, abuelos amigos, que va a estar en Valcarce el 7.55 a las 2 de la tarde. Y después, el 11 de julio, estaremos en el Angeleri a las 10 y media.